Hola, me acaba de llegar estas hermosas flores porque tengo varios arreglos de flores que voy a hacer el día de hoy para entregarse unos al rato y otros son para mañana. Mira, wow, tenemos aquí unas peonías. Y bueno, te voy a explicar un poquito de cuando llegan las flores. Cuando vienen de unas distancias muy lejanas, estas flores me las trajeron de una ciudad que quedan como a 45 minutos de aquí, entonces lo ideal es envolverlo en periódico para que no se maltraten los tallos, para que no se maltrate la flor, para que no le entre nada y venían en agua. El periódico no importa si se moja un poquito. Ya yo ahorita lo que voy a hacer es la voy a desempacar y la voy a poner en esta cubeta para poder hacer el arreglo de flores. Las orquídeas por lo general vienen con tubitos que nos permiten que sigan tomando agua durante todo el trayecto. Las voy a desempacar. Y luego tenemos aquí estas hermosísimas peonías. Igual, les voy a cortar las ligas. Les quito su empaque. Y les voy a cortar. Ya los tulipanes para ponerlos en agua es recomendable también de una vez quitarle cualquier hojita. que pueda traer marchita. En este florero vamos a acomodar un ramo precioso con las peonías blancas, dos tallos de oquídeas invidium y diez tallos de tulipanes que vamos a complementar con estas flores hermosas que me encantan. Se llaman viburnan en español. No he sabido cómo se llaman. Me encantan porque parecen mini hortensias, pero no son hortensias. En realidad, mira, son de tronco de vara grande. salen en un árbol. Entonces, pues bueno, son preciosas y son de temporada y ahorita las tenemos. Voy a armar una especie de red adentro del florero con los willows. Me encantan los willows que son súper flexibles, se pueden doblar. Y esa red nos va a permitir que el florero se puedan ir atorando los tallos, ¿ok? Le vamos a poner un poco de campanas para ir armando el armazón y que las flores se detengan. Después vamos a seguir con los invidiums. Luego las peonías. Vamos a rellenar con el viburnan. Y por último, vamos a complementar con los tulipanes. Comencemos. Vamos a comenzar agregando unas gotitas de cloro. Literalmente, mira. Unas gotitas. Esto es para que no se produzcan bacterias tan fácilmente en nuestro florero. No es para que las flores duren más. Aunque si el agua se mantiene limpia, sí van a durar más. Entonces, comenzamos doblando nuestros willows. Aparte de decorar el florero, como puedes ver, nos sirve para ir encajando las flores y que se detengan un poquito en donde nosotros las queremos. Después de los willows, seguimos con las campanas. Ya con las campanas distribuidas un poco alrededor del florero, podemos acomodar las peonías. A mí me gusta cortarles, este es de donde les salen las hojas, porque se produce como un bordecito que no me permite entonces poder poner las flores con fluidez y que se vayan atorando. Si no, se atoran a la mitad ya no las puedo meter más. Voy a ir, para que el arreglo me quede redondo, voy a ir girando con cada flor que voy poniendo. Ok, decidí primero poner unas cuantas de las peonías para ir dándole la forma. Y ahora le voy a acomodar los zimbidiums. También antes de terminar con las peonías, las voy a hacer a un lado y voy a poner parte de los by-brunners. Recuerda que es súper importante ir midiendo a la altura que quieres tus flores para cortarlas y no solo cortar al tanteo para ver si te gusta a la mera hora donde acomodar las flores. ¡Suscríbete al canal! Una vez que revisaste que tus flores estén proporcional, acomodadas, entonces vamos a rellenar con los tulipanes. Recuerda que los tulipanes siguen creciendo de 10 a 20 centímetros incluso una vez que están en los arreglos de flores. Entonces no hay que preocuparnos que nos queden muy cortitos porque van a seguir creciendo y se van a ver hermosos. De hecho van a ser un regalo para la persona que va a recibir este arreglo. Ahora vamos, le voy a poner todo alrededor una faldita de Dusty Miller. Me encanta el color, me encanta que es como un grisáceo blanco nevado, le da como el toque final al arreglo. En vez de ponerle un moño le ponemos esto al florero y se ve muy elegante, le agregamos otra textura. Si se ve diferente y muy bonito. ¿Verdad que quedó hermoso? Espero te haya gustado este video y este tipo de videos más casuales que estoy haciendo donde te comparto con más profundidad el proceso para hacer un arreglo de flores. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para siempre tener flores en tu vida. Gracias. 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 Gracias.